Buenas tardes, muchas gracias José por invitarme a la Feria de Bogotá. Para hablar un poquito del tema de producción, pienso que para empezar sería interesante acordarnos que la práctica de producir arte es una cosa reciente que corresponde quizás a un momento cuando artistas se ponen a colaborar con otros ingenieros o con otros profesionales para llevar a cabo sus proyectos. Desde este momento el artista no trabaja solo, no está en su estudio, más bien está desarrollando un proyecto para un sitio, en este caso trabaja quizás en la institución o necesita apoyo para llevar a cabo su proyecto. Entonces, deprisa voy a hablar un poquito del centro Botín y luego un poquito de lo que he hecho como productor de arte y bueno, lo más rápido posible. La Fundación Botín, que existe desde 1964, tiene un programa de artes plásticas que empezó en 1993. Tiene unas líneas de actuación que podéis ver aquí. La primera es una beca de investigación que entregamos cada año a ocho artistas jóvenes. Para llevar a cabo un proyecto que luego exponemos en la sala de exposición de la Fundación y hacemos un catálogo y también compramos una obra para la colección de la Fundación. Eso es un apoyo a la producción, vamos a decir, más de nivel financiero. No participamos de ninguna manera en la producción en sí mismo, más bien solamente apoyamos a la producción a través de la beca. También tenemos una beca de comisariado que entregamos a un comisario joven, un curador joven cada año y a veces para dos años, dependiendo del tipo de investigación que está llevando a cabo. El taller de verano, que tiene lugar durante diez días al inicio del verano en Santander, es un sitio que es dedicado a eso, una antigua villa que estaba antes utilizada para el veraneo. Consiste en invitar a un artista a dirigir un taller con 15 jóvenes artistas y luego, bueno, es igual algo que estabas refiriendo antes, el tema de utilizar un espacio para trabajar. Y luego se da a ver el resultado de este trabajo, pero que no es una exposición en sí mismo. Algo más alejado de nuestro tema de hoy es la investigación de la obra dibujada de grandes maestros españoles y eso es más una beca de investigación. Y luego llevamos a cabo el catálogo razonado y una exposición. Y luego, claro, para contextualizar todo esto, tenemos exposiciones que hacemos en la misma sala de exposición, que pueden ser temáticas o que pueden ser de artistas ya establecidos. Por ejemplo, ya tenemos en la sala ahora una selección de 17 dibujos murales de Sol Lewitt, que no es un artista que hemos apoyado a través de una beca, tampoco es un artista que ha dirigido un taller, pero es un artista cuyo trabajo permite entender la base conceptual de muchas prácticas artísticas contemporáneas. Eso es el edificio que estamos construyendo, el Centro Botín, que está ubicado en Santander, al lado de la Bahía. Es un sitio que tiene a la derecha de la imagen un auditorio y unas aulas para talleres. Y a la izquierda de la imagen, dos salas de exposiciones, cada una de 1.200 metros cuadrados. Una que va a ser más dedicada a la exposición de la colección permanente y la otra para exposición temporales. ¿Podemos ir a la siguiente? Esa es la vista desde el punto de entrada del sitio. Las salas de exposiciones son a la derecha. Sí, siguiente. Ah, funciona ahora. El taller de verano que he presentado un poquito antes es un artista ya establecido que hace una convocatoria a través de un tema que quiere elaborar durante el taller de 10 días y luego se presentan artistas. El artista invitado, el maestro del taller, selecciona a los 15 artistas con quien quiere trabajar y luego durante 10 días trabajan juntos sobre el tema que ha elegido el artista. Luego, el artista está invitado a hacer una exposición, esperamos cuando podemos producir una nueva obra para la exposición. Entonces, de nuevo hay producción y de nuevo más algo financiero, aunque en el caso de unos artistas también estamos involucrados de manera más directa en la producción. Estoy pensando, por ejemplo, en una obra de Carsten Huller, cuyo trabajo vamos a presentar para la inauguración del nuevo edificio. En este caso hemos encontrado una empresa que se va a encargar de toda la producción a nivel de la ingeniería del proyecto. También trabajamos con otra empresa para producir un olor para la exposición y de nuevo en este caso la Fundación Botín está involucrada de manera más activa en el que no solamente busca dinero pero igual busca recursos para llevar a cabo esos proyectos. Hemos tenido un taller este verano con Juli Meretú, el año pasado con Carlos Garaicoa y hemos trabajado con los artistas que están ya en las listas que están en la pantalla. Eso es una vista de la exposición de Carlos y la pieza que veis aquí es una pieza que se ha producido para la exposición con el apoyo de la Fundación. Es una obra monumental de cristal. Luego las becas de artes plásticas que he presentado antes se llevan a cabo como lo había explicado antes, es decir, con una beca de producción, una formación, un proyecto de exposición y luego la adquisición de una obra. Eso es una instalación de Wilfredo Prieto que era parte de la última edición de Itinerarios. Y eso es una obra instalación de Justin Thompson, un artista norteamericano que ha hecho no solamente una exposición de estas telas grandes, pero también hizo una performance durante el curso de la exposición. transformo una de estas telas en una… ¿cómo se llaman estas cosas para la entrada de las casas? ¿Un tapete de entrada? ¿Un tapete de entrada? Sí, un tapete de entrada. Estaba hablando un poquito antes del tema de cómo llegamos a tener que producir arte como instituciones o como curadores. Y me parece que de verdad la cosa que ha pasado es que los artistas más y más necesitan apoyo para producción casi desde el punto de vista cinematográfico, es decir, apoyando a nivel financiero, pero también a nivel logístico. Eso es, por ejemplo, una pieza de Carstenhüller que claramente ha sido desarrollada con un apoyo de ingeniería muy fuerte y claro también con la financiación de la Fundación Thyssen-Bornemisa en este caso. Eso es un proyecto de Pierre Ruig que ha sido comisionado por la DIA Art Foundation de Nueva York y en este caso han tenido que ayudar al artista a encontrar un sitio para grabar esta película que había inventado y asistir en la logística para llevar a cabo el proyecto. Que luego fue presentado en las salas de exposiciones con un mecanismo de paredes que se mueven para crear una sala de proyección efímera. Eso es un proyecto que he producido yo para el San Francisco Museum of Modern Art con Christian Markley. En este caso, por ejemplo, a nivel de producción, he asistido al artista a encontrar un apoyo con respecto a la ingeniería del montaje de las imágenes seleccionadas y, bueno, por supuesto, la financiación. Luego la pieza se ha adquirido por el museo, la colección del museo. Eso es otra perspectiva de esta videoinstalación. Misma cosa pasó con Pipilotti Rist. Disculpa, me parece que este mundo funciona cuando quiere. Y que fue coproducido también con el Museo de Arte Moderno de Luxemburg. Una instalación site específica y en este caso, hablando del museo como taller, la artista lleve todos sus ingredientes, pero hizo la cocina, entre comillas, en la sala de exposición misma. Es decir, que trabajó durante tres semanas en el museo directamente, formatando la película de tres canales y el sonido y una parte escultural también. Es un reto para el museo que tiene que enfrentar cuando el artista se pone a trabajar. Es que todas las reglas del museo no se pueden aplicar. Es un poquito, algo que podemos saber un poquito más después. Eso es un proyecto un poquito distinto que también llevó a cabo trabajando con la firma de lujo Hermes. Consistía en un programa de comisionado de videos de jóvenes artistas presentados en esta sala de exposición intolerante. En este caso, el papel de Hermes era simplemente apoyar a la producción de estas nuevas obras y difundirlas a través de este mecanismo de proyección. Eso es el interior con una obra. ¿Puede bajar? Sí. Eso es otro ejemplo institucional interesante que es laboral, centro de arte y creación industrial en Gijón, Asturias, donde trabajé antes de ir a la Fundación Botín. También eso es una plataforma de producción, entonces los artistas vienen a trabajar en el sitio, tienen un piso para vivir y luego tienen acceso a varios talleres para llevar a cabo su proyecto. Un taller de producción digital, un taller de producción de imágenes, un taller de producción de sonido. Y esta plataforma lleva a cabo el trabajo de los artistas trabajando con expertos para todo tipo de producciones. En este caso, bueno, también una producción de esculturas de metal trabajando con el Instituto de Formación Profesional que está al lado de la institución. Y eso, ¿me puede poner el video sin sonido para acabar? Esto es un proyecto que la Fundación Botín ha producido, se lanzó en diciembre de… Está dentro de la carpeta, sí, no, está, sí, sin sonido. Es un proyecto que se llama 7.8 Hertz y consiste en una intervención del artista sobre el alumbramiento público del parque que está al lado del centro botín, de la construcción del centro botín y durante tres minutos cada hora las lámparas del parque se ponen a parpadear a un ritmo de 7.8 Hertz que corresponde a un nivel del cuerpo y que induce una hipersensitividad, una hipersensitividad, una hipersensitividad, una hiperconsciencia. No sé si podemos verlo. Y ya está. En este caso, de nuevo, hemos trabajado la Fundación llevando a cabo el proyecto del artista con ingenieros y con la ciudad de Santander. Y así termino. Gracias. Justo. Voy a hablar en inglés porque mi español es muy mal. He hablado un poco de portuguel, pero no en este caso. Y, primero de todo, quiero agradecer a José por la invitación a hablar en la fiesta. Es una discusión increíble. Y voy a explicar un poco de lo que está sucediendo con Pivot, que es el espacio que me encuentro en directo hoy en día. Es un poco difícil hablar de Pivot como institución sin relacionarse con su espacio físico. Pivot ahora ocupas un espacio de 3,500 m2 que fue abandonado en el Copa de la construcción de 20 años. No sé si sabes un poco sobre el proyecto, pero, como explicaré, este proyecto fue un proyecto de Oscar Niemeyer en el principio de los 60 años. Un poco inspirado por el Le Corbusier Model de la Unidad de Habitación, que significa construir un ciudadano dentro de la ciudad. Así que, por lo tanto, el proyecto se mezcló una parte residencial con cinco tipos de apartamentos. Así que, con todo tipo de background, pueden vivir juntos. Y una área comercial, así que tenemos muchos servicios. Así que tiene su propia forma de funcionar, que es muy únicamente. Y, por lo tanto, comenzamos este proyecto porque encontramos que este espacio increíble fue abandonado en uno de los más iconos de la ciudad. Y, por lo tanto, el hecho de isolar, significa mucho. Y, por lo tanto, como la ciudad trata de la ciudad, la arquitectura y la herida, y todo tipo de cosas. Así que, la primera ocupación de este espacio, era un hospital, como un hospital para empleos de un mayor banco. Y funcionó como un hospital por más 15 años. Y, luego, fue soldado en un real estate auction y se quedó abierto y abandonado por más 20 años. Y, por lo tanto, la creación de Pivot. Y, por lo tanto, la creación de Pivot es un espacio experimentado en un espacio experimentado. Y, después de tres años de trabajar, no obstáculo, día y noche, hoy, nos dividimos el programa en... ...es un poco corto, pero... ...es un poco corto, pero... ...es cinco líneas de trabajo, que es... ...es un lugar donde el arte es realizado, no solo el exhibidor. ...es un lugar donde el arte es realizado, no solo el exhibidor. Entonces, tratamos de cubrir todo lo que... ...de la idea hasta el periodo visual, que es la exhibición. Entonces, este primer arte que empezó con nosotros en 2012... ...es un lugar que nos dirigió en un instituto como instituto. Así que no fue nunca planeado. Y, por lo tanto, siempre hablamos de Pivot. ...es que si hubiera stopped a hacer un plan de negocio... ...de toda una cosa crazy, no hubiera nada. Así que tiene una mentalidad artística... ...implied en cada nivel de la institución. ...de la estructura financiera que tuvimos que figure... ...porque... ...que ser un espacio de no-profit en Brasil... ...que es un espacio de no-budgete... ...que no hay ningún apoyo público... ...que no hay nada, así que necesitamos inventar... ...como apoyarlo... ...y siempre con artistas involucrados... ...en cada nivel de la exhibición. Así que voy a contar breve... ...about algunas cosas que hicimos... ...en los últimos tres años... ...y sobre los programas themselves. Así que esta imagen que se ve aquí... ...es un proyecto reciente que estoy muy orgulloso... ...que fue como... ...un de nuestras... ...historias históricas. Este es Casaset. ...es un grupo de pintores... ...de los 80's... ...que no se han mostrado... ...en los últimos 30 años... ...y lo que hicimos fue... ...mapsar... ...y encontrar esos obras... ...y también restaurar... ...los obras... ...esos obras... ...esos eran publicos... 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 ...de un museo... ...y es otro síntoma... ...de cómo la arte en Brasil funciona... ...porque tenemos un mercado... ...estable... ...estable... ...instituciones... ...y casi casi nada... ...que no está entretenido... ...so Pivot en general... ...y también considero... ...se un lugar... ...de empresas... ...y de las instituciones... ...y de las empresas... ...y de forma... ...y de a las instituciones... ...o poder actuar... ...para hacer... ...adgie... ...experimental... ...y de las projets... ...que eszymca. ...que es llamado... ...Fora do caixa... ...esano... ...que es un trato... ...en inglés... ...que es algo... ...ca allá de las rodillas... ...unos portugues... Entonces también se puede ver el espacio de exhibición, que es muy únicamente, porque el lugar que ocupamos es en la base de la construcción, y es la habitación de transición entre la galería comercial y el apartamento. Así que es casi donde Nehemiah hidraten todos los columnas para mantener la famosa S-curve façada. Tienen que hidraten los columnas. Y este lugar nunca era para tener publicidad. Así que es muy raro en términos de arquitectura. Cada artista que trabaja en el espacio tiene que ver con la arquitectura que el espacio tiene. Así que el proyecto es siempre como una constante batalla con Nehemiah's arquitectura, que yo personalmente pienso muy interesante. Este programa aquí, diría que es el centro de la institución, que se llama People's Research. Y la idea de este programa es para activamente proporcionar un lugar para la investigación y para la investigación. El programa covers todo lo que no es una exhibición. No me gusta decirlo, pero es una especie de residencia. Residencia es Temporary Studios. Tenemos un workshop relacionado con este programa. Es donde construimos todo lo que ahora mismo es suficiente para instalar y construir las exhibiciones y también la furniture que los artistas usan. Y también organizamos muchos workshops y todo lo que genera contento en el arte. Así que puedes ver algunas imágenes de los estudios. Como ellos funcionan. Es un espacio abierto. Es un 1,700 m2. Así que para tener una sensación de la escala, de cómo grande el espacio es. Este floor es el tamaño del Museo de Modern Art de Sao Paulo. Es el floor que los estudios ocupan. Así que estos estudios, ahora tenemos 15 estudios. Y tenemos cerca de 30 artistas en el año, de muchos países. Y todos los que van a este estudio, tratamos de crear una relación personal con cada artista. Así que todos los que van a este estudio están buscando cosas específicas. Puede ser como pintar una canva que no tiene un artista que no tiene un estudio o tener en contacto con este único contexto que es Copa. Y nosotros, como institución, tratamos de encorajar que desarrollen individuales con la investigación. No tienen que darles nada. Pero muchas cosas pueden suceder. Algunos proyectos de exposiciones, talks, public presentaciones, etc. Otras. Otras. There you can see the woodwork shop so like no piece of wood that enters Pivot has a final destination so sometimes you buy a piece of wood that becomes a wall and then a table and then an artist uses for stretch a canvas. So working this way we are always working really closely to the artist and the team is virtually involved in every step of an art project and it's also a way that we can do more affordable shows that doesn't lose the quality and here you can see like the relationship of the terrace like those people there and the buildings so you can see that's like the transition floor. So moving to the end, besides the research we have a new exhibition program that usually goes three to four shows a year depending on the success of the funding structure usually and what we try to do with the exhibition program is to promote all sorts of exchange with local artists, international artists and also intergenerational exchange because like our staff is really young but usually people think that we are a place for young artists which is not true like since the very beginning people worked with all levels of artists in all career levels and for it it's really important to put those people together because first of all Pivot is created as a place to gather and a place to exchange. So for us it's really enriching. So for us it's really enriching to sometimes to observe an artist like we work with artists like Silno Mareles which is really established and artists that did their first institutional show at Pivot and we managed to put those people together and have like really informal and comprehensive conversations that could only happen in an environment like that you know with this kind of a... So this image is a show by Lenora de Barros in 2014 in the main exhibition space. And here's a few examples of shows that we did in the past few years. So you can see that's like all sorts of occupations of the space and as I said before like every... Every artist working at people somehow needs to crave a battle with the architecture because that's like pipes going over the space, all kinds of ceiling heights. So you can see like for example the show in the right, it's like the Nicolai Valois, that which cannot be repaired. And that has a really punctual occupation with the stanket in hand. And down you can see a really loud installation by La Izmirra that has like a more greater impact in the space. So like you can see... And on the left there's a show by Sildo Meirelles and Mario Garcia Torres that happened also in 2014. And this show is really interesting to talk about because what we did as an institution was pretty much to put Mario and Sildo, those two amazing artists, in front of them. So the show, the entire show emerged out of conversations that these artists had, totally different backgrounds of different countries. But they met at people and all the works that were shown came out in conversations. And also Mario did a collaboration with Sildo that Sildo allowed Mario to edit a piece that he did for the Liverpool Biennial and combine it with a new piece by Mario. So like what I like to think about our exhibition program is that we have this kind of freedom to really test how an exhibition is made. So like when we decided to do the conversation between Mario and Sildo, I had no idea if they were doing like a lecture together. They were about to occupy the space to do new works or whatever. So like we usually encourage artists to do things that people that they couldn't possibly do anyplace else in terms of like the nature of the space and the kind of freedom that we have as an institution. Because the institution adapts to each and every project. So like we're always finding new ways of how to make those things happen. So like to finish, this is like another part of Sildo again, which is the ground floor of the people. The part that has a connection to the street, which is usually we commission new projects for emerging artists. And the idea is that it creates a link to the street, which is like a pedestrian street, which is something really rare in Sao Paulo. And the idea is that these pieces somehow bring people in, people that couldn't come to the space or people that like 3,000 people that live in the building and most of them doesn't know that there's an art space in their basement. So this is like one of the goals of the project. Yeah, this is our beautiful balcony. I'm going to subscribe to 3Diapositivas, according to Jose. I'm going to ask you. So I'm going to ask you. I'm going to ask you any additional information. I'm going to give you a website because there is really the development of all the projects. It's a picture that I was interested in. I was interested in putting it in the 1980s and 70s and so on. And, in the 1980s and 70s and so on, there are photos, obviously, aéreas, about the day's illuminations. And Puerto Rico is the place most illuminated in the Caribbean. Y en Puerto Rico todavía políticamente, si ven hay dos imágenes, una encima de la otra, una es de la presidenta de la Cámara de Representantes, donde constantemente usan eslogan sobre, no se pregunta casi como una cuestión casi subconsciente de crear unos parámetros y de seguir permaneciendo con estructuras coloniales. Y se hacía mucho hablar de lo importante que era Puerto Rico como campeón del consumo eléctrico. Obviamente, pues sabemos que esto es una situación que nos ha llevado hoy en día a una debacle económica y creo que desde ese contexto es que yo trabajo. Lo digo porque ese contexto también es un contexto que le implica a todas las instituciones y el tipo de programación que puede ocurrir en el lugar. Quería hablarle un momentito y yo tengo algo que me parece y se me hace difícil. Nosotros en MetaLocal estamos acostumbrados a conversaciones bien largas. O sea que voy a tratar de simplemente leer unos puntos. Usualmente condensamos cuando le vamos a dar forma a algo, pero como aquí no es el contexto de darle forma a algo, lo que voy a hacer es como unas referencias primero de explicarles un poco como de dónde yo vengo y de mis intereses. Y esta imagen es de un proyecto que realicé en el 2003. En mi práctica he estado interesada en el espacio como forma y en el hacer como manera de pensar. Me interesa más crear situaciones y experiencias y no seleccionar cosas ya realizadas. Ser cómplice en el proceso de los artistas y buscar posibles formas utópicas de trabajar y existir han sido mi norte. Muchos de mis proyectos pueden caer dentro de una supuesta contradicción, la utopía práctica. Lo que más me interesa no es el resultado, pero las posibilidades críticas, las acciones futuras y la oxigenación que se produce en el ir y venir de la práctica a la acción y de la acción a la búsqueda de la utopía. Una práctica curatorial que de a priori debe establecer el qué y el cómo no ha sido mi práctica, pues el qué y el cómo es parte del espacio que busco. Estoy clara que soy cómplice de un proceso. Creo en celar el espacio de la incertidumbre, pues de él se desprenden resultados inesperados. En el 2003, Sara Herman, directora de la Bienal del Caribe, en ese momento, me llamó y me solicitó un listado de artistas para ser invitados a la Bienal. Para mí, pues, nuevamente, esa idea de seleccionar un grupo de artistas para que sean invitados y una serie de obras para que sean invitadas o transportadas, me parecía que no era necesariamente el contexto propio, sobre todo, para la isla de Puerto Rico y República Dominicana, que ya de por sí tienen un historial bien largo y hay muy poca comunicación dentro de ellos dos en el mundo del arte. Y gracias a la complicidad de Sara, le solicité que nos dieran el presupuesto del transporte de la obra y que nos dejaran hacer un proyecto. De ahí comenzó lo que fue la reestructuración y renovación de una yola incautada por los federales y el viaje en bote de siete artistas hacia la Bienal del Caribe. Creo que es un proyecto que tomó diferentes vertientes y cada uno de los artistas desarrollaron con diferentes partes de la comunidad fuera del contexto del museo una serie de obras, pero en sí el viaje de por sí es algo que a mí me interesa como pensar y analizar porque se dio la disyuntiva de un grupo de artistas que se dieron al viaje precario de cruzar el Canal de la Mona por diferentes razones. Y ese punto de encuentro en donde algo ocurre que no necesariamente está planificado y algo que realmente quizás no individualmente cada uno hubiera pensado, a mí me parece que son como potenciales importantes para crear. Ayer me enteré, porque Sara Germán no sé si está aquí, pero ayer me enteré que la yola finalmente regresó a Puerto Rico y esta vez regresó con una tripulación de inmigrantes que ahora mismo ya son parte de la comunidad local. Cosas que obviamente desde el 2003 acá nosotros teníamos en mente que bueno, esa yola podría tener otro uso, pero realmente no sabíamos que sí iba a tener otro uso. Pues nada, eso era un proyecto que quería compartir antes de hablarles de Beta Local. Beta Local, y ahora dejamos el video. Hay un video, pero lo ponemos al final, es un video corto, o sea que lo que quiero darle un poquito de contexto. Beta Local surge, José estaba hablando de diferentes proyectos que había hecho por mucho tiempo y eran proyectos grandes con un grupo de artistas tanto locales como internacionales. En ese momento en Puerto Rico era bien precaria la producción artística, porque la mayoría de los proyectos que los artistas por lo menos que a mí más me interesaban eran artistas que realmente no caían dentro de lo que sería el contexto de un museo, que era exhibir una pintura o exhibir una obra ya realizada, y la mayoría de los museos, y todavía los museos, no están preparados para producir como botín o para producir obras conjunto con los artistas. Entonces en ese momento en MM Proyectos sí había una necesidad de decir aquí sí se puede producir y lo que tenemos que hacer es organizarnos y nosotros mismos producir las cosas. De ahí surgieron un montón de proyectos que hoy todavía recordamos porque son la base de muchos de los desarrollos que luego en Beta Local estamos retomando de otra manera. Cuando surge la idea de Beta Local realmente empieza porque más que interesarnos crear un evento o un proyecto, nos interesaba pensar en qué manera podíamos ayudar a que se creara una comunidad crítica, no esporádica, pero en el diario, y una comunidad crítica que pudiese empezar a utilizar el lenguaje diariamente, que no fuera algo que fuera específico, especial, que no fuera porque sucedió de aquí a dos meses o va a suceder próximamente. Entonces, una de las fases importantes que dentro de este proceso trabajamos fue pensar lo que es una institución y pensar lo que es una organización. Y cuando José me invita a este panel, pues me parece que fue como bien importante para mí porque hay preguntas que me hice cuando recibí la invitación de José, que son preguntas que nos hicimos cuando se creó Beta Local. Y en sí, una de las cosas más críticas de todo fue, había dos elementos importantes y era uno, cómo y desde dónde nosotros pensamos realmente la estructura para que la forma que ella tenga haga lo que se quiere para acercarse a la necesidad del artista. Esto puede ser y parecer súper sencillo, pero realmente no es tan sencillo cuando uno lo empieza a poner en papel y en programación. Y otra de las cosas que queríamos era también pensar en cómo situaciones informales que ya estaban pasando y que realmente eran por iniciativa de la misma comunidad, podían formalizarse en una estructura y a eso darle más fuerza y más apoyo. Entonces, de ahí es que surge realmente Beta Local. Yo tengo unas preguntas así como generales que quisiera lanzar porque fueron partes del proceso y las voy a compartir con ustedes y nos preguntamos cómo nosotros como institución, organización, podemos tener intenciones longevas, actuar como, o podemos o no podemos actuar como si fuéramos un estudio o un artista de experimentación. ¿Cómo tener cuidado con las articulaciones que no se conviertan en simulacros que consuman las formas experimentales, utilicen los discursos performativos y no culminen en cambios estructurales reales? ¿Cómo pensar en relaciones convivenciales dentro de los acelerados intercambios culturales y qué forma la estructura tendría que tener para que esto ocurriera? ¿Qué variables permiten a la institución ser cómplice de la producción del artista? ¿Es posible desde la institución reprogramar para desacelerar en vez de reproducir y acomodar a la globalización? ¿Es posible reterritorializar para desterritorializar la predictabilidad del fast food art economy empeñado en crear entretenimiento y consumo como parte de la producción cultural en vez de fomentar o crear espacios para la reflexión y el intercambio de ideas? Bueno, el reto inicial de Betalocal, de esa propia limitación de una institución o una organización y cómo la estructura operacional inhabilita la capacidad de cambio y de vigencia de las intenciones colectivas de sus participantes, fue un ejercicio real, práctico y filosófico y que diariamente ponemos a prueba hoy en día en Betalocal. Bueno, claramente la intención de… esto pasa porque pues obviamente les encanta ponerme en prueba a ver si es verdad que creo en la incertidumbre, pero bueno. Pero a raíz de todo eso, o sea, para concluir un poco, la búsqueda iba claramente enfocada en crear un espacio fértil para desatar colaboraciones colectivas no genéricas ni predeterminadas que permitieran el fracaso, el pensar durante el proceso de hacer y rehacer para seguir pensando. Y van claramente enfocadas en pensar modelos no jerárquicos y cómo potenciar una polinización cruzada de todas las partes, en especial dirigido a la búsqueda de cómo la forma permite o no que experiencias profundas de situaciones o registros escondidos que forman parte de un lugar y que son la base desde donde el arte puede pensar, crear y sobrevivir pudiesen suceder. Bueno, nada, esto son como unas notas y una serie de… después de ponerle un pequeñito video, simplemente les quiero como decir realmente estructuralmente cómo cuatro o cinco cosas que hacen que Betalocal y su forma sí comience a funcionar y que esperemos que de aquí a 15 años realmente detone esa comunidad crítica que estamos buscando para ampliar y quizás entonces llegar a un posible mercado futuro, porque ahí estamos todavía bastante atrás. Y una de ellas es realmente que en Betalocal no hay directores, son co-directores y hay un sistema de corrotación en donde todos tenemos respiros para salirnos y volver a entrar, esperando que en 15 años tengamos como 10 o 15, que son parte de toda la comunidad que también sabe operar la organización. ¿Me puedes poner el video o sí? Nuestro trabajo está enfocado en generar nuevos modelos de creación artística que respondan a nuestras realidades sociales y materiales, que son un estado endeudado, un modelo de sociedad de consumo colapsado, un gobierno y una estructura económica colonial y una población que ha quedado desprovista de destrezas manuales luego de décadas de industrialización. Por esta razón, trabajamos con muchos tipos de personas. A veces solamente juntar personas, personas que de otra forma nunca se hablarían. Es suficiente como para generar algo nuevo que se dirija en una dirección distinta. Así, nuestro espacio ha sido un salón de clases, un puesto de verduras, un espacio de exhibición, un taller de mecánica, una estación de radio y una biblioteca. Ha albergado discusiones sobre economía, talleres de cestería y muchas cenas comunitarias. Nos enfocamos principalmente en tres proyectos. Una escuela libre que facilita intercambios de conocimiento. Una residencia internacional y un programa de investigación y producción colectiva de nueve mesas. Nuestro trabajo ocurre en espacios públicos, espacios comunes, lugares donde la división entre artista y público, intelectual o artesano, profesional o amateur, comienza a fracturarse o simplemente no importa. Los proyectos que proponemos salen de este proceso de colaboración y encuentro, que nos lleva a teorizar a partir de experiencias directas. Partimos de un interés en la propuesta de Ivan Illich de crear herramientas para la convivencia, herramientas que puedan ser utilizadas por un público amplio hacia la creación de sociedades más justas. La forma que toma beta local es posible porque se piensa desde el arte y porque entendemos que éste es intrínsecamente político y puede ser un espacio de proponer y ensayar alternativas. Entendemos el arte como una necesidad básica, que permite búsquedas sin objetivos claros, experimentaciones abiertas al fracaso y la expresión de subjetividades, partiendo de sospechas e inquietudes que no necesariamente pueden ser canalizadas dentro de una estructura lógica. Estamos comprometidos a pensar y hacer desde estas coordenadas. Beta local tiene claro que existe... Bueno, no nos quedó mucho tiempo para preguntas, sin embargo, creo que todavía hay algo de tiempo. Yo quería preguntarles a los tres varias cosas. Una, cuando uno ha manejado un programa de residencias, que es una forma de tener la institución como estudio, se da cuenta que dependiendo de la longitud de las residencias, se puede dar el caso o de un ritmo normal de trabajo del artista que pasa por periodos de improductividad, de aburrimiento, de búsquedas diversas, etcétera, que se puede ver más en residencias de larga duración y algunas en donde hay una especie de frenesí creativo dado por la corta duración de la residencia, en cuyo caso se estaría haciendo una especie de performatividad de la producción. O sea que normalmente no funcionaría así, pero la institución forza una especie de performatividad de la producción, ¿cómo han manejado ustedes la cuestión de la temporalidad en relación con la producción de arte en sus respectivas instituciones? No sé si en mi caso hay una residencia, en el caso de laboral había, pero en el caso de la Fundación Botín no hay. Yo pienso que quizás la cosa más interesante que estaba escuchando durante estas tres presentaciones distintas es que tres instituciones que no son parecidas, que tienen un modelo distinto, que tienen una economía distinta, que tienen una energía distinta, tienen el mismo interés y es enfocarse sobre el tema del arte como proceso, es decir, acompañar la producción es también esto. Yo me acuerdo de una discusión que tenía hace muchos años con Félix González Torres que me dijo, yo no tengo estudio, yo trabajo directamente en el espacio expositivo, es decir, yo estoy elaborando proyectos en mi casa, pero con una mesa y un ordenador y cuando voy a trabajar voy a llevar a cabo el proyecto dentro del espacio mismo. La institución siempre ha necesitado acompañar los cambios esenciales en la manera de trabajar los artistas y a mí me parece que quizás lo que une estas tres instituciones, aunque son muy distintas, es esto. Es decir, cómo vamos a acompañar la idea de presentar el proceso artístico más bien como algo que es quizás a veces más importante que el producto final, ¿no? Es decir, a mí me parece que quizás eso es la dinámica y cómo se puede adaptar una institución más clásica, vamos a decir, como la de la Fundación Botín y otros que son más enfocados sobre el tema del trabajo del artista a través de estas residencias. Para nosotros en Pivot el elemento de tiempo es una cosa muy preciosa, no solamente en las residencias, pero en la manera como instalamos las exposiciones. Entonces todos los artistas trabajando en cualquier que sea el programa de Pivot tiene un tiempo de montaje extendido. Entonces tuvimos artistas trabajando ahí, instalando sus exposiciones por cerca de un mes, que es una cosa que es prácticamente imposible. ¿Y el público puede asistir a ese proceso? No siempre, pero el público, la idea de Pivot es que sea exactamente un centro comunitario, pero un sitio que hagan relaciones más informales con el público. Entonces no tenemos seguridad, la puerta está siempre abierta, entonces si hay una persona que camina puede mirar, pero el público no es formalmente invitado. Pero yo creo que para los artistas, todos trabajando, sea en la residencia o en los programas, todo lo que hacemos es como una residencia informal. Mucho por cuenta de este dado de tiempo y también porque tenemos un equipo muy chico en que todos se envuelven verticalmente en la concepción, en la ejecución del proyecto. Entonces hay muchísimo cambio desde cómo elegir un material o cómo hacer una instalación, hasta las prácticas más discursivas con los artistas y los montadores, por ejemplo. Entonces, no tenemos un tiempo fijo, pero en las residencias yo creo que el mínimo son tres meses, porque si no, como dijiste, es como que una cosa performativa para producir un resultado que muchas veces no es tan honesto. En el caso de esta local es diferente, porque nosotros realmente no tenemos una cosa o una manera específica. O sea, nosotros sí tenemos una comunidad internacional que se solapa con una comunidad que tiene un programa de nueve meses o un año y una comunidad de la escuela pública abierta. Y hay casos en donde hay momentos importantes donde una persona de la comunidad internacional sí en un mes produce una cantidad de trabajo que inclusive hace interesante el grupo que está produciendo por un año que le entra una energía diferente. Pero de la misma manera, nosotros, por ejemplo, nunca le llamamos residencia a nuestro programa de The Harbour, le llamamos un programa donde We Harbour You in Exchange of Knowledge. Y eso abre todo un sinnúmero de posibilidades en donde alguien viene, puede venir por una semana, puede venir por dos meses, por tres meses, puede venir y después regresar el año que viene. Igual que el programa que tenemos de la práctica, que hay artistas que han estado trabajando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora mismo con Jorge González y llevamos tres años y medio trabajando en la investigación. O sea, que yo creo que sí a mí me parece interesante que se solapen todo ese tipo de cosas, porque también crean diferentes energías para inclusive los otros. O sea, que allá lo vemos un poco como eso. Sí, yo tenía una pregunta también, porque estamos en el contexto de una feria, por extensión, en un contexto de mercado y cuando uno abre la institución como estudio, hay trabajo, hay producción y en muchos casos hay obra. Y estas obras son producidas con esfuerzos muchas veces de las instituciones hacia recursos públicos, pero luego está el mercado en el cual está inserto todo esto. ¿Qué sucede con las obras que producen los artistas en sus instituciones? ¿De quién son? ¿Cómo circulan? ¿Quién obtiene los beneficios de esas obras producidas a veces con recursos públicos? En Pivot nada se venden, las obras. La mayoría de las obras que producimos en el espacio son efémeras, entonces son más instalativas. O entonces son prestadas, ¿se dice? Son prestadas de coleccionistas o hacemos muchas veces parcerías con galerías que las ponen en el espacio, las llevan y cómo las venden no sabemos. Tenemos un acuerdo con los artistas, siempre con los artistas, nunca con la galería, de que cuando se produce, cuando Pivot comisiona una obra y después el artista la vende o la galería la vende, se torna el efectivo de la producción para la institución, que es una manera de sobrevivir. Sí, en beta local no, en beta local. Nosotros tenemos estructuralmente a nivel económico, por ejemplo, damos mensualmente una beca de 500 dólares para producción artística, para proyectos que son independientes que someten en una convocatoria. Tenemos la producción del grupo de un año que tienen un presupuesto de 2.500 dólares y tenemos una beca anual de 10.000 dólares. Cada uno de los proyectos, inclusive ninguno de ellos, tiene que realizar obra. Todo depende de la necesidad del artista. Hay un ejemplo de un proyecto, por ejemplo, que fue un proyecto monumental en un espacio casi de 25.000 pies cuadrados, de un artista joven que nos dimos cuenta que necesitaba que hubiera una colaboración con un curador que ella nunca había tenido. Y entonces buscamos a un curador que estaba interesado en eso, que hiciera una residencia junto con el artista. Entonces, claro, las obras todas empiezan a tomar diferentes salidas, ¿no? De acuerdo al proyecto, algunos acaban siendo casi como las bases para proyectos que tú ves en tres años que se vuelven proyectos expositivos en un museo o proyectos que se vuelven de producción como ya objetual de los artistas en un lugar. Y hay momentos en que sí se requiere hacer una exposición porque la necesidad y la búsqueda de ese artista o las condiciones de empujar y junto con la organización un lugar para hacerlo expositivo lo requieren. O sea, que varía de acuerdo al... Quería añadir algo que es que en el caso de la Fundación Botín, cuando producimos obras, a veces las adquirimos después. En este caso, deducimos la producción que hemos ya puesto. Y luego yo pienso que el tema de lo que estabas diciendo, de tener un acuerdo con las galerías, es algo que ha sido el tema de un debate en Art Basel. Y la verdad es que en teoría funciona, pero en práctica casi nunca pasa. Y a mí me parece que es algo que tenemos que empujar, porque claramente es un modelo económico que permitiría a instituciones como Pivot y como otras de tener una fuente de financiación muy importante, porque sí hace este esfuerzo de acompañar al artista en el momento más difícil. Es normal que el mercado en turno apoya a la institución que ha sido involucrada desde el inicio. Esto me parece que sigue siendo muy difícil solucionarlo. Sí, y en mi experiencia me parece más difícil solucionarlo formalmente. Y se ha funcionado mejor cuando es una especie de acuerdo de confianza mutua entre la institución, en el caso mío una pequeña institución, y el artista, y el artista con la galería que lo representa, que evidentemente tiene el mayor interés en que la institución acompañe el trabajo de ese artista. Pero también eso trae una problemática. Esa situación yo entiendo también que es bien difícil, porque inclusive dentro de Beta Local una de las iniciativas de los propios artistas era decir, nosotros tenemos una obra y ustedes han hecho posible, y han empujado y hemos trabajado por un año y medio, el que en un momento dado esa obra se venda y entre, o por lo menos nosotros le demos una obra a Beta Local. Pero entonces nosotros entendemos que si entramos en esa variable, que ya es una variable económica, la misma institución, o sea, aunque no lo quiera, y depende de las personas que también estén envueltas, pero empieza a dejarse ser influenciado por las posibilidades económicas de algo, y no realmente por su misión. Entonces eso es algo que es bien cuidadoso, porque una organización que constantemente está buscando fondos para poder subsistir, si los fondos vienen desde algo que tú puedes identificar ya previamente, que sabes que este tipo de obra va a producir económicamente muchos más resultados que este otro, inconscientemente, en momentos de necesidad, la institución empieza a flaquear, y entonces esos son los parámetros que nosotros en Beta Local nos interesa tener muy, muy celosos y rigurosos por los resultados que podrían provocar en la misión de la misma institución. Sí, eso es cierto, pero hay toda esta discusión sobre, por ejemplo, la figura de la institución independiente, que se vuelve siempre dependiente de los dineros públicos, o de otras becas, de fundaciones privadas, pero en realidad la independencia radica solamente en la independencia intelectual que puede tener, y si esa se mantiene, digamos, dentro de una línea ética ya establecida, el resto no es... Sí, es una línea ahí. Sí. Quería abrir el micrófono al público, si alguno de ustedes tiene una pregunta para alguno de los participantes, porque dentro de un ratito ya tenemos que cerrar para prepararnos para la siguiente charla. Sí, Tayana Pimentel, ya te paso... Tayana, ya te van a pasar un micrófono. Gracias. En aquellos casos en los que ustedes adquieren la obra después que la han producido, mi pregunta es sumamente pragmática y es, digamos, ¿qué consideran ustedes como producción? ¿Únicamente el dinero que han invertido en la obra o también consideran aquella parte que se ha invertido en la... digamos, el artista, etcétera? No, o sea, me refiero a esa parte que uno dedica directamente en términos de fee, de pertin, de estancias y demás. No hay una contesta muy clara. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en una obra que hemos producido, que hemos adquirido hace poco. Interesante que la obra al día de hoy no está acabada. Es decir, hemos comprado una obra cuya producción hemos financiado, pero en fin no está acabada al día de la adquisición. Pero eso dicho, hemos deducido los gastos puros y duros de producción. Es decir, no hemos incluido ningún otro gasto. Y a mí me parece importante que no se incluya, por ejemplo, en el caso de los artistas más jóvenes que hemos apoyado con la beca, cuando compramos obras, tratamos de no deducir todo lo que hemos donado, porque si no, no vale la pena dar una beca. Entonces, el tema de saber un poquito qué tipo de dinero se puede deducir en la compra, es algo que estamos investigando mientras que estamos haciendo esto. Entonces, no hay una solución definitiva, por el momento al menos. Sí, Vicky Newman y Oscar Murillo hicieron una obra en el sitio, en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, y parece que ahora están exhibiendo también unas obras que se elaboraron en el sitio. ¿Eso sí podría convertir en una forma, en un género nuevo, cederle el espacio y que trabajen ahí, como decía el señor de la Fundación Botín, para que ellos elaboren arte efímero también? Sí, pero no es nuevo. Digamos, desde hace mucho tiempo hay instituciones que se han prestado para que los artistas reflexionen o desarrollen un proyecto y lo elaboren allí en el mismo lugar. En muchos casos son, como usted dice, propuestas efímeras y luego se destruyen cuando termina la exposición, pero en otro caso no, porque, por ejemplo, un artista puede hacer dibujo, una serie de dibujos muy grande, y no es obra efímera. Y esa obra, justamente la pregunta era cómo trabajar con esas obras, a quién pertenecen, y si hay alguna posibilidad de que los recursos provenientes de la venta de esas obras, que eventualmente se dará, pueden ayudar a financiar la institución que propició que se realizaran. Pero es verdad que es interesante el tema de algo que no es una obra acabada. Es decir, por ejemplo, hablando de los talleres de verano, hay obras que se han empezado y que se han desarrollado después como obras total, acabadas, finitas, pero durante el proceso del taller, que son diez días, entonces no se puede elaborar una obra entera. Hay propuestas artísticas que se presentan, pero de manera mucho más informal, y eso, por supuesto, no tiene ningún valor comercial o valor artístico desde el punto de vista de un mercado. Tiene un valor artístico, pero es efímero, pero suele pasar que se elaboran después como obras completas. Buenas tardes. Cuando un espacio independiente consigue financiación de una empresa privada o del Estado, ¿en qué medida se ve como vulnerada su independencia o su espíritu utópico, algo de eso que estamos hablando, para entrar a tener que cumplir las reglas que le impone esa financiación? Mejor dicho, ¿vale la pena someter como la independencia y ese lugar de resistencia a la seguridad de la financiación? Bueno, yo creo que cada organización piensa sus procesos de financiación, y por ejemplo en Beta Local, nosotros tenemos muchas maneras de que nos financiamos, hacemos una investigación grande sobre diferentes grants que hay disponibles, que se enlazan con las misiones de lo que nos interesa. Hacemos comedores públicos mensualmente, hemos hecho 40 comedores, donde nosotros cocinamos y la comunidad viene y dona 10, 20 dólares para comprar los pasajes de los artistas. Hacemos unas fiestas increíbles, cada dos o tres al año, que todo el mundo bebe y conseguimos bebida gratis, y lo aman, y a eso nos produce dos becas. Hemos llenado grants más grandes como el de Andy Warhol, la gente que obviamente conocen bien el tipo de función, y nosotros sí tenemos bien claro que hay una variedad de formas de financiarse que no nos interesa mucho el que la organización esté financiada por alguien únicamente, y hemos sido bastante, yo te diría que hemos tenido bastante éxito en los últimos años en trabajar con tres o cuatro fundaciones en Puerto Rico, que inclusive son bastante conservadoras, y le hemos planteado la forma de trabajo de Beta Local y por qué es tan importante el que nuevamente trabaje de esa forma, y yo creo que hasta ahora hemos tenido, yo creo que son maneras, es trabajar y llevar una relación, y cuando no te conviene, pues tienes que decidir que la misión de la organización es mucho más importante. Sí, yo creo que tienes que saber para usted qué es negociable. Nosotros en Pivot tenemos apoyos de empresas muy grandes como la Bloomberg de Latinoamérica, por ejemplo, pero esas empresas cuando nos dan, nos financian, financian a Pivot, no el programa. Entonces, todas las personas que nos dan, o coleccionistas, galeristas, grandes empresas, confían en lo que hacemos y cómo hacemos. hasta ahora, los tres años, nosotros vivemos con la economía interna que no se apoya solamente en una estructura, la compartimos en todas para que justamente no seamos obligados con nadie y que haga esta confianza de las empresas. Y además, cuando se aplica a muchas diferentes instituciones o personas, es más fácil si hay algún tipo de conflicto de intereses o conflicto entre la misión de la institución que está dando el dinero y la que uno maneja, es más fácil cortar porque se está cortando solamente una parte de la financiación y no cuando una institución depende solamente de un financiador. Bueno, creo que vamos a dejarlo allí porque tenemos que preparar para la siguiente charla que comienza en 10 minutos. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a los participantes. Gracias.